Yo sé qué pasó en mi vida Desde que se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla Entera de mi corazón Yo sé qué cambió Porque tuvo esa decisión De abandonarme De alejarse por completo de mi corazón Que ya no me sabe Que hoy no puedo No le puedo contestar Le voy a buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busque Y que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Oh 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 oh